Hola, soy Corian Medrano, 20 o 13 años y juego en el infantil masculino. Llevo muchos años en el club, llevo 8 o 9 años y he jugado muchos partidos, muchas experiencias y una vez me acuerdo que estuve voluntario cuando se celebró la Copa de Reina y conocí a muchas jugadoras profesionales que fue la selección española, femenina y pues es una experiencia que siempre la tende guardada. Me han convocado para la selección catalana de Waterpolo para ir al Campeonato de España por federaciones autonómicas que se celebrará del 29 al 31 de marzo en Madrid. Mis objetivos son para este campeonato ganar el máximo de experiencia posible para estar a la altura de mis compañeros y por supuesto ganar el campeonato.